En febrero de 2023, la ley transestatal dio la luz en España de la mano de las descerebradas dirigentes del Ministerio de Igualdad. Este ministerio ha estado hasta hace pocas semanas en manos del partido político Podemos, fracasado y políticamente muerto. Ahora, entre noviembre y diciembre de 2023, nos encontramos en medio de una polémica porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere transformar algunos artículos de la ley transmadrileña. Con el tiempo, veremos si la reforma es verdaderamente profunda o simplemente una especie de pantomima de cara a la galería. El Partido Popular es un asqueroso partido progre más. Finge combatir al PSOE, pero pasado unos años siempre termina por consolidar la legislación introducida por el Partido Socialista. Isabel Díaz Ayuso se esfuerza por parecer mucho más dura que los blandengues de su partido. Tal vez por esto haya decidido reformar la ley trans en su comunidad, pero poca gente sabe que ella misma era diputada y permitió que se aprobase esa ley en 2016, bajo el gobierno de la presidencia del Partido Popular, encabezada por Cristina Cifuentes. En este vídeo, el primero de esta miniserie, veremos algunos de los artículos aberrantes que el Partido Popular en 2016 aprobó en las leyes trans de la Comunidad de Madrid. Vayamos al boletín oficial de la Comunidad de Madrid. La web es www.bocm.es. En su página de inicio nos aparece un calendario buscador en el cual podemos introducir una fecha que nos interese para ver las leyes que fueron publicadas ese día. Debemos introducir la fecha 26 de abril de 2016. En la nueva pantalla que se genera seleccionamos Presidencia de la Comunidad. Aparecerá entonces la Ley 2 barra 2016 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género. En su primer artículo ya se impone por ley como una certeza la identidad de género, principio angular de la ideología de género. Que la identidad sexual de la persona no depende del sexo biológico sino del género al que ésta subjetivamente siente pertenecer. Leo textualmente. A los efectos de esta ley se entenderá por identidad sexual o de género la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. El artículo continúa con más definiciones, pero es claro y explícito defendiendo la existencia legal de la identidad de género desde el principio. Tal vez alguien sensato pueda pensar que por mucho que parezca que la ley quiera decir que cualquier persona puede elegir su sexo a voluntad, eso tiene que ser una mala interpretación exagerada por parte de los que no hemos estudiado derecho, pero que en la práctica las personas tendrán que pasar por un examen profesional, porque si no, cualquiera podría cambiarse el sexo a voluntad con fines oscuros. Muchos pensamos así en su día, pero para destruir nuestra ingenuidad está el artículo 4 de esta ley, que cito, no todo, pero sí la parte que interesa a este respecto. Dice textualmente. Reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada. En el ámbito de aplicación de esta ley, en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico. Cierro comillas. Queda clarísimo. Y sin necesidad de ninguna acreditación médica, bastando únicamente la voluntad del interesado, nos vemos ante la legalización de una aberración. Estoy hablando del triunfo más apoteósico, ya no del liberalismo, sino de una versión exagerada, depravada y mutante de éste, en la cual el capricho individual se impone sobre las instituciones colectivas creadas por un pueblo y sobre la razón y la ciencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en el artículo 7 de la misma norma. Dice así. En todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer. Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad de Madrid proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole. Cierro comillas. El artículo es claro. Esto quiere decir, en la práctica, que acogiéndose a este artículo, cualquier persona, sin más requisito que su deseo y sin cuestionamiento, podrá obtener una documentación con un nombre sentido acorde a su identidad de género. Si un hombre adulto como yo desea obtener una tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid con un nombre de mujer, este documento se emitirá. La mera voluntad de una persona se vuelve más poderosa que toda una institución como es el sistema de salud madrileño, que representa a millones de personas. Y para que el asunto sea aún más llamativo, el documento sanitario madrileño, con un nombre deseado de sexo contrario, se concederá sin necesidad de cambiar previamente el nombre oficial en el documento de identidad, por lo que ya tenemos personas que poseen documentos oficiales con dos nombres distintos tratándose del mismo ciudadano. Mi mente no puede imaginar el uso que los criminales podrán darle a una doble identidad, al menos sobre el papel, pero seguro que ellos ya lo habrán hecho. Si alguien, igual que yo en su día, no puede creer que esto sea cierto, presento las pruebas de lo fácil que es la tramitación de una tarjeta sanitaria solicitando un nombre autopercibido, diferente del real, plasmado en el documento de identidad. Este trámite empezó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. Para los que seáis de fuera de España, la web de la Comunidad de Madrid es www.comunidad.madrid, sin necesidad de poner .com ni otra cosa después. Seleccionamos arriba la opción Servicios e Información. En la nueva pantalla elegimos Salud. En la siguiente página bajamos un poco y pinchamos en Tarjeta sanitaria. Una vez dentro, volvemos a bajar a lo largo de la pantalla hasta llegar a la solicitud telemática y hacer clic donde dice Acceder. Después continuamos el proceso seleccionando el botón Tramitar. Y ya estamos en la pantalla donde se introducirían, si esto fuera un caso real, todos los datos y documentación necesarios. Pero fijaos que de forma muy disimulada aparece abajo un misterioso anexo 1. Si lo seleccionamos, ese es el documento que basta rellenar para que la tarjeta sanitaria se emita con el nombre autopercibido o sentido. Como se puede ver, basta que el interesado escriba su nombre real y también el nombre deseado acogiéndose al artículo 7 de la ley madrileña de identidad de género. Poca gente sabe de lo sencillo y explícito de este trámite. La ideología de género es una realidad que al menos en la capital de España ya convive con nosotros.